El día que me muera, que sea con mariachi, mi adiós a la vida En vez de rezarme, me cantan canciones como despedida Que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas Para que mis cuates brinden por el muerto lo mismo por ella Yo quisiera tener una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria, que no es orgullosa Yo me quiero morir, que me traigan tequila Que entre vino y mujeres, me siento dichoso El día que me muera, yo quiero un petate al estilo ranchero Vestido de charro, me tapan la cara con este sombrero Están invitadas las flores que nunca me fueron sinceras A ver si en mi entierro, les causa vergüenza, ser tan traicioneras Yo quisiera tener una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria, que no es orgullosa Yo me quiero morir, que me traigan tequila Que entre vino y mujeres, me siento dichoso Yo me quiero morir, que me traigan tequila Yo me quiero morir, que me traigan tequila Grand cuidado